Todo lo hago por mi bienestar, no por estar homologado Tomo los dados, aunque nunca confié en el azar Nunca está todo logrado, y si yo no lo grabo es porque no quiero sonar Como todo es eso, mongolos drogados que rapean como robos clonados Ni promos ni colabos, mi cabeza en soledad Con las personas no sé estar, aunque sé que su falta no me dolerá Yo te hablo de arte, no sé más A mi inconsciencia le hago un corte, la abro y no se ve nada La siento, siento que es como debe ser Tengo los deberes de tomar asiento y coger el lápiz Quizás ayuda a esa gente a abrir los ojos Otros se vaden mezclando mierdas con 7up Olvidando sus miedos, cultivando un cielo que en un futuro no le querrá La siento, que tiempo no me queda, y si miento es por miedo a contestar No todas las respuestas son respuestas Lo siento su majestad por su malestar Pero tú la verdad es que no tienes ni idea de lo que la gente sufre Por eso ruge en la cedad Si no les entiendes por qué la cedad, ey, por qué la cedad Vengo con la cabeza repuesta La verdad es que cuesta a veces Solo sé que adrede, no lo hago Gente que carece de caricias y se forja corazas Me parece que la avaricia hace ver Quienes somos ya que sale del corazón Ey, no todo lo malo va separado de lo bueno Hay una fina línea primitiva Y si giras el otro lado de la moneda La podrás ver En contraste, en contraste Tendrás que perdonarme, pero no creo recordarte Pero pienso recurrir a recorrer el cosmos para identificarte En una de mis partes Y reconocerte como mi ángel No sudomizarte, solo con mirarte No controlo mi arte Me observe tu son dominante Ni corros, ni rapes, ni borros, ni por qué Solo te necesito a ti y a mí, ey Os quiero a todos mis parches Ahora para esos raperos que se sueltan Esos combos flipantes Es dance Solitario el lobo, pero el lobo sin las tres, ey Y con eso y un poco maya son las tres Hora de comer Con minero AFK Mi homie de toda la vida Te toca la espina dorsal Espinas rimas se giran viola Pero compro un barrio que sea Jaja Música Música Gracias por ver el video.